Muchísimas gracias por su fuerza, pre y ser muy atento de estos próximos días porque van a ser históricas para los ciudadanos y para la camión. Hace cuanto la vida nos dio a hablar con su esposo, con el padre de la casa. Lo vi el domingo, tuvimos una misa de reflexión en un par de unos pequeños allá en la altura de la provincia, que era un niño, tuvo que conversar con él, el padre de la casa de la casa, a representar a él y a todos los niños, que es un plan, que está lleno de mucha fuerza, está muy animado y convencido de que muy pronto se nos quedará en esa canción, gracias de que esta crisis va a haber vivido.